Ah, ¿me arriesgo o no? Haría bueno chicos, a ver. A ver, vamos allá, ¿no? Arriesgarnos, o no, a ver, vamos allá, vamos allá. Mi momento va a llegar. ¡Olé! Bienvenidos amigos, mi nombre es SmithoCab. Y en esta partida nuevamente estaremos jugando un nuevo juego, pero este es algo especial. Es algo que caracteriza a Roblox y es un eventito llamado Egg Hunt, que significa cazar huevos. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que su nombre lo dice. Tenemos que buscar a los huevitos y creo que nos van a dar ítem. El perfecto, ya nos encontramos en aquel mapa. Vamos a ver qué nos dice este hombrecito de acá. Perfecto, hablamos con él. Perfecto, nos está recomendando explorar las islas flotantes. Perfecto, entonces ahí vamos a ir. Ok, perfecto, y también podemos hablar con otras personas en los diferentes lugares de ese lugar. Dice que las personas también son amigables, así que dice. Buena suerte, aventurero. Pero primero vamos a conocer esta ciudad un poquito. A ver, oh, oh, oh. Una cuevita, perfecto. Vamos a conocer un poquito esta ciudad. Hay varias ciudades al parecer. Y tenemos que buscar diferentes huevos. A ver, perfecto, a ver en acá. Hello, sir. How can I serve you? ¿Cómo te puedo ayudar? Dale por ahí, creo. Ok, 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 ok. Hay un gigante, hay un gigante. A ver, vamos a hablar con él. Live, oh, ok. Ay, ya no quiere hablar. ¿Por qué estamos aquí? Ay, ya yo hablo, tú escuchas. Yo hablo. Cállate, yo hablo, tú escuchas. Ok, hallo por ahí. Vete, hallo por ahí. Live. Perfecto, creo que no es una persona muy amigable este tipo de ahí en el bar. Nos vamos a ir de acá. Ya, perfecto, Abril. Vamos por acá. Tenemos que conocer. Primero vamos a conocer esta ciudad y luego de ahí nos vamos a ir a los diferentes lugares. No sé si en este lugar habrá algún huevo. A ver, uy, puedo utilizar el canon. A ver. ¡Fuego! Me disparo yo mismo. Ok, 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 ok. Espera, pero falta por observar toda la ciudad. Así que hay por acá todavía miércoles. Ese cañón está hermoso, ¿eh? A ver. No sé si por allá hay una torre. Algo me dice que en allá puede haber algún huevo. Así que perfecto. A ver, vamos a... Ya, perfecto. Subimos esta torre de acá. A ver, ya tenemos que subir la torre de acá. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Espero ya haya un huevito siquiera porque... Me están haciendo subir todo esto. Y falta que al final no haya nada. A ver, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. ¡Hala, miércoles! Este es la escalera, la escalera al cielo. No, qué asco. ¿Y cuándo se termina, no? Ay, maldita sea, rápido. Corre, corre. Corre, muñequito, corre. Bien. ¡Oh! Sí, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Encontramos un huevo, encontramos un huevo. Top of the world. Eh, bien. Bien. Bien, coleccionamos el huevo. Perfecto. Top of the world egg. A ver, me voy a lanzar. Bien, 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 bien. El primer huevito que coleccionamos. ¡Sí! Bien, perfecto. Vamos a ir al cañón nuevamente. A que nos tire el cañón, a que nos tire el cañón. Ya, bueno, perfecto. A ver, ya. Nos vamos a meter nuevamente de acá. En el cañón. Y. Más para arribita. Más para arribita. Más para arribita. Y fire. Vamos, allá llega. Bien. Un cabezazo a la roca. Perfecto. Ahora vamos a ir a otro lado. Como nos dijo en acá, este hombrecito de acá. Nos dijo que podíamos ir a diferentes lugares. Y nos recomendó las islas flotantes. A ver. Vamos a ir a Abyssal Plain. A ver, perfecto. Y a ver, bueno, chicos, ya nos encontramos en acá en el mapa de Abyssal Egg. Y a ver, vamos a intentar conseguir, a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir hablar con algunas personas. Y estas personitas nos van a dar ciertas misiones. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice desde acá? Great things, no blue deer. Ok, perfecto. Nos dice algo por ahí que si nos falta el aire tenemos que ir a ciertas plantas. O algo por ahí. Algo por ahí o por ahí. A ver, perfecto. Tenemos que buscar a alguien que nos dé una misión. Para conseguir los huevitos. A ver, perfecto. A ver, ¿quiénes están acá? O sea, en acá tenemos perfecto a alguien para hablar. A ver, ¿qué nos dice? Ok, perfecto. Nos dijo esto. Que nos están dándonos, que ellos ahorita no tienen demasiada fuerza. Y nos están dándonos este tridente para que nosotros los podamos ayudar. Así que no sé a quién tenemos que defender. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es por acá. Target locked. Ok, 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 ok. No, acá está, no, acá está, no, acá está. A ver, toma. Perfecto, no le puedo lanzar a distancia. Tenemos que matarlos de acá. Perfecto. Tenemos que defender esta zona porque no pueden defenderse. Ay, 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 ay. Nos vamos a atacar por la espalda. Toma. Toma, esqueleto, maldito cabrón. Tenemos que defender. Tenemos que defender. Atlantisalo por ahí. Toma. Tomen. Tomen. Tome. Toma, toma, maldito esqueleto. Toma, 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 toma. Ah, mi oxígeno. Mi oxígeno está que se termina. Mi oxígeno está que se termina. Rápido, 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 rápido. Vienen muchos, vienen muchos. Este creo que es el último. Bien, bien. Matamos a todos, bien. Ay, ya, perfecto. Dice, me dijo, recibe tu premio. Oh, sí. Aquapall of Ejegelantis. Bien, perfecto. Nuestro primer huevo en este mapa de acá. Perfecto, a ver, ya. Pero necesito recuperarme la vida. A ver, no la entendí bien. Ah, ok. En acá, en acá, en acá, en acá. Miren, 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 miren cómo recupero. Ok. En acá recuperamos nuestro oxígeno. Perfecto, perfecto. Ahora tenemos que buscar a otra persona para que nos den la siguiente misión. A ver, perfecto. Ya recuperamos nuestro oxígeno. Y a ver, ¿dónde hay otro? ¿dónde hay otro? Perfecto, mira. Tenemos que seguir hablando, a ver, ya. Perfecto. Ahora creo que en acá, este de acá, también nos va a dar una misión, este. Bien, perfecto. Uy, 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 cogemos esto. A ver, ¿qué dice? Ok. Creo que tenemos que llevarlo a algún lugar, este, este, este objetito. A ver, ¿qué objetito es? Creo que tenemos que llevarlo a un lugar. Ok, 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 ok. En acá se va. Dick. ¿Lo enterramos? Ok, ok, ok. Un tesoro, un tesoro. Hermoso, hermoso. Trasur EGG Land. Perfecto. Hermoso, hermoso. Qué bello, qué bello. A ver, hermoso, 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 hermoso. Así que, perfecto. A ver, vamos a seguir buscando en acá las misiones. Necesitamos conseguir, necesitamos buscar más huevitos. Ok, 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 he subido al cerro. Al cerro o al monte, como lo quieran llamar. Y no sé qué es lo que va a pasar en acá. Aria, perfecto. En acá tenemos otro para hablar. En acá tenemos otro para hablar. Perfecto, a ver, ¿qué nos dice? Ya, pero ya, bueno, chicos. Aria, en resumen, lo que me dijo es que un tiburón, creo que algo así como que lo atacó. Y nosotros tenemos que ir a recuperar lo que el tiburón le robó o algo por el estilo. Perfecto, a ver, creo que es un cuchillo, si no me equivoco. Es un cuchillo que le robó. Uy, 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 uy. Maldito tiburón, maldito tiburón, maldito tiburón. Ah, ahí está el cuchillo, ahí está el cuchillo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto, tenemos que mantenerlos también en acá. Ah, ah, ah. El cuchillo está en su brazo. ¿Y cómo lo saco? Tengo que estar recuperando constantemente. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? No, no, me atoré. Me atoré, qué tonto. Ay, casi. Se salió, se salió, se salió, se salió. Ahí está el cuchillo, ahí está el cuchillo. Bien, 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 bien. Pero, ¿por qué me sale soy John Pickett? Ay, miércoles se va a matar. Ya, perfecto, ya lo cogí, creo. Si no me equivoco, he agarrado el cuchillo y se lo tengo que devolver. Es lo que le ha robado, creo, algo por ahí y es la esencia que le sea pirata. Ey, ey, ey. Bien, 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 coleccionó otro huevo más, el pirata huevo. ¿Cómo? ¡Oh, mira esa nave, mira esta nave! Ok, 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 ok. Ah, mire, 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 tenemos diferentes objetivos. ¿Cómo le doy vuelta? ¿Cómo le doy vuelta? ¿Cómo le doy vuelta? No, 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 da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. ¿Cómo? Ah, ok, 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 la nave se conduce sola, la nave se conduce sola y viene acá intentando. Qué tonto que soy. Ahí, perfecto. No sé, le voy a disparar a todo. Le voy a disparar absolutamente a todo. Dale, 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 creo que son estas torretas de acá, a ver. Dale a todo, dale a todo, a todo lo que... Miren, 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 hay un huevo, hay un huevo, hay un huevo, hay un huevo, ya lo vi, lo vi, 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 vi un huevo, vi un huevo. Voy a regresar, no sé a dónde me estaré llevándome esta nave, pero vi un huevo en las profundidades de acá. Bien, 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 bien. Miren, miren ahí, miren ahí. Eh, estoy viendo huevos, estoy viendo varios huevos, creo, eh. Avanza, avioncito, avanza, 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 vuela. Bien. Tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle. Bien, 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 por eso hace rato fallé, porque choqué con la madera, bien, perfecto. Esta vez sí lo, esta vez sí le di, esta vez sí le di, bien, creo que lo vamos a pasar, eh. Creo que lo vamos a pasar, creo que lo vamos a pasar, a ver. A ver, dale, dale, viocito, dale. Bien, 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 te avisa el egg, perfecto, bien. Ya, perfecto, a ver, ya. Vimos ese huevito, pero no sé exactamente dónde está, pero voy a intentar buscar una, una cueva, a ver, creo que es por acá. Bien, creo que por acá estaba ese maldito huevo. Cuando pasamos con la nave, por aquí ya la vi, espero y no me aparezca ningún monstruo, ningún tiburón de esos. Ok, a ver, vamos. A ver, ¿dónde estaba ese huevito? ¿Dónde estaba ese huevito? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi, 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 ya lo vi. Perfecto. A ver, vamos a ver, espero, espero y en ahí hay un huevito. Miren, 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 algo brilla, algo brilla. Surprise, motherfucker. Oh, oh. Ja, sin toda la boca. Era un pez. Fuck. A ver, ya, perfecto, nuevamente nos encontramos en este lugar y ya sé que esa, esa es la luz de ese pez. Ese pez realmente existe y es un pez que te coloca como, como trampa una luz y como señuelo para que peces se acerquen y luego te mata. Ay, no, no me lo puedo creer, pero vi, vi otra luz. Espero, y ahora solo falta que me mate otra criatura, miren, 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 hay muchas luces, hay muchas luces. A ver, ¿este será un señuelo? Ay, mierda, está que se mueve, está que se mueve. Perfecto, estos creo que sí son huevos, eh. Creo que sí son huevos, a ver, espero y no me coman. Vamos. No, maldita sea. Ah, ah, en ahí están sus ojos, maldita sea, nuevamente. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos, a ver ya. En acá no veo ningunos ojos. No sé si sea un pez o no, pero no veo, no le veo los ojos. Ah, me arriesgo o no. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos allá, ¿no? Arriesgarnos o no, a ver, vamos allá, vamos allá. Mi momento va a llegar. Bien, al fin, al fin. Luminex Essence, al fin. ¡Sí, sí, 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 sí. Correcto, tenemos seis huevitos. Hemos capturado hoy día seis huevitos. Y lo que pretendo hacer es conseguir los 40 huevitos. Pero, a ver, quiero saber en los comentarios si realmente quieren que siga con esto. Quieren que, si quieren que complete los 40 huevitos. O si ya lo dejamos ahí. A ver, dependiendo de eso. Pero, bueno, espero y si quieren que siga jugando este juego para juntar huevitos. O este evento para juntar huevitos. Coméntame en la parte de abajo. Así que, bueno, chicos, nos vemos y hasta la próxima. Y un saludo muy especial para GranPredator. ÁngelDeLeón, NaomiMariana, OdalisMuñoz, CarlaPeralta, Fresus, AngieDaniela, Bonicha, Chris, DanielBarajas y GumiLaLoca. Ok, sí, GumiLaLoca. Así que, bueno, chicos, nos vemos y hasta la próxima.